¡Hola estrategas! Aunque algunos terminaron mareados tras el montón de cambios de la versión anterior, pronto recuperamos las coordenadas y muchos nos enamoramos de los nuevos reclutas que nos acompañan en este viaje. Aunque hay una que otra novedad en la versión 10.13 incluyendo una nueva y peligrosa galaxia, la mayoría de los cambios se enfocan en balance, balance y más balance. ¿Listo para dominar el meta actual? Aquí te resumo los cambios. Nuestras ondas de exploración reportan misteriosas fuerzas electromagnéticas con efectos caóticos en un nuevo sector del universo. Se trata de la galaxia Estrella Binaria, en la que tus unidades solo podrán portar un máximo de dos objetos. Si la visitas tendrás que elegir el mejor arsenal para tus reclutas. Conquista esta nueva galaxia con composiciones donde conviene repartir objetos en varios campeones como los cibernéticos. También nos despedimos de la galaxia mini leyendas no tan minis. Aunque una lucha de gigante suena bastante épica, lo único que lograba es que el juego se prolongara más de lo normal, sin un elemento estratégico más allá de prepararte bien para el juego tardío. ¿Solías terminar el juego con un componente suelto sin poder completar tu último objeto? Pues ahora aumentamos el número mínimo de objetos que obtendrás en cada partida, de manera que más jugadores logren completar ese terrorífico arsenal que los llevará a la victoria. Los nuevos protagonistas de la convergencia están en boca de todos, pero el debut de Hila hoy fue menos espectacular de lo previsto. Para que sea una mejor línea frontal para sus colegas de blindaje bélico, aumentamos sus puntos de vida y mejoramos el poder de su temible tentáculo, que ahora tiene un mayor porcentaje de robo de defensa y duración del efecto. Kog'Maw es otra de las novedades que no logró apantallar. Para que este gusano blindado sobreviva lo suficiente para desatar su torrente de balas tóxicas, ahora tiene más puntos de vida y requiere menos mana para activar su habilidad. Como cereza en el pastel, también aumentamos su daño en el juego tardío. Otro recluta que causará estragos es Darius. Con un supercombo de armadura, resistencia mágica y daño de habilidad aumentados, está listo para su trenecito de asesinatos, saltando de clavada en clavada hasta los rincones más recónditos del espacio sideral. Hay otra lluvia de balas que se estaba saliendo de control. Jinx es una de las pistoleras más poderosas y con el buff que recibió la sinergia en este parche, temíamos que se saliera aún más de control. Veremos si esta disminución en su bonificación de velocidad de ataque logra mantener la raya. Cuando mezclas los autoataques adicionales de su sinergia con un escudo que se activa con demasiada frecuencia, tienes la receta perfecta para un campeón con pocas opciones de contrajuego. Creemos que una reducción en el tamaño del escudo de Riven es un buen comienzo para equilibrarla, pero seguiremos vigilándola de cerca en los próximos parches. Atentos a un buff para blindaje bélico que mejora la curación y el daño de sus unidades. Aunado los buffs individuales que también recibieron algunos de sus integrantes, esperemos ver esta sinergia en más partidas. ¿Y qué tal mezclar a tus campeones blindados con unos cuantos pistoleros? Prepárate para la Tormenta de Plomo porque en este parche aumentamos el número de autoataques adicionales que otorga la sinergia. ¿Crees que se salgan de control? La última sinergia que recibe un poco de cariño en esta versión es Estrella Oscura. Si ya ni siquiera te acordabas de ellos, prepárate para su tenebroso regreso al meta con este aumento en su bonificación de daño de ataque y daño de habilidad. Hablemos de objetos curativos. Nos encanta verlos equipados en campeones que pueden sacarle jugo a su efecto vampírico, pero hemos notado que cayeron un poco en el olvido. Con un ligero aumento en el porcentaje de curación de la sanguinaria y la sable pistola Hextech, esperamos convertirlos en una opción más viable. ¿Amante de los hechizos con crítico? Tenemos buenas noticias. Aumentamos la bonificación de porcentaje de daño crítico en el guantelete deslumbrante. Pruébalo con magos como Sindra, que con su lluvia de orbes aprovechará al máximo este bono. Hay algunos objetos que siguen un poco perdidos en el meta y el Sissi Rot es un excelente ejemplo. Para definir un poco mejor su identidad, aumentamos los puntos de vida del engendro del vacío. Este pequeño tanque podría comprarte valiosos segundos para que tus acarreadores de la retaguardia hagan lo suyo. Como ves, la exploración apenas comienza y ahora que el polvo estelar comienza a sentarse en la convergencia, nos morimos de ganas por escuchar qué nuevas tácticas has descubierto. ¿Qué te parecieron los nuevos campeones y sinergias? ¿Has avanzado en las misiones del pase de Galaxias 2? ¿Ya adoptaste a tu nueva mini leyenda sideral? Por lo pronto, sácale jugo a la versión 10.13 de Teamfight Tactics y nos vemos en mi próximo reporte. Gracias. 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 Gracias.